Noviembre es el mes de concientización de cáncer de pulmón. Es importante saber que el tabaco no es la única causa de cáncer de pulmón. Aproximadamente 10% de los pacientes con cáncer de pulmón son personas que nunca han fumado. Hay otro porcentaje más grande de personas que han dejado de fumar un tiempo corto o largo después, antes de su diagnóstico. Yo, como paciente de cáncer del pulmón, a los 39 años, una persona no fumadora estaba en mucha duda, especialmente por el estigma que hay junto con el cáncer de pulmón y el fumar. Tuve muchas dudas para hablar con mi familia, ya que la primera pregunta que me decían era, cáncer de pulmón, ¿so tú fumas? Y esa no era mi situación. Para más información, pueden ir a lungforce.org. Gracias. Gracias. Gracias.